Música Juntos el negocio es posible Ah, no era así, ¿verdad? Ah, juntos todo es posible Definitivamente todo es posible cuando te quedas con el dinero de las personas con discapacidad Ahora les cuento la historia de la Teletón y los Ejenberger La Teletón es un evento que se realiza en muchos países con el objetivo de recaudar fondos para atender a las personas con discapacidad En Guatemala, la Fundación Pro Bienestar del Minus Válido Fundabien es la que realiza esta actividad todos los años Parte de esos millones de quetzales se los queda una familia de apellido Ejenberger ¿Cómo? Ejenberger Ah, gracias Lo lógico es que si Fundabien es la organización que realiza la Teletón todos los años, esta organización sea la dueña de esta marca Pero no es así En 1984, dos años antes de la primera Teletón, la señora Blanca Lidia de Ejenberger registró la marca ante el registro de la propiedad intelectual Años más tarde le traspasó los derechos de esta marca a su esposo, Carlos Enrique Ejenberger Quien más adelante le pasó los derechos de la marca Teletón a su hijo, Juan Carlos Ejenberger Durante 35 años, la marca Teletón le ha pertenecido a la familia Ejenberger Lo que les ha permitido obtener puestos en la junta directiva de Fundabien, tener jugosos sueldos y obtener millonarios contratos ¿Es decir que han condicionado a Fundabien por el hecho de ser dueños de la marca Teletón? Exacto Blanca Lidia de Ejenberger fue presidenta de Fundabien por más de 15 años Y su esposo, Carlos Enrique Ejenberger, ocupa actualmente un puesto en la junta directiva Y su hijo, Juan Carlos Ejenberger, fue director general de Fundabien por más de 8 años Donde ganó 45 mil quetzales mensuales, es decir, 4.7 millones de quetzales Juan Carlos Ejenberger es el actual presidente de Fundabien Porque sustituyó a su mamá que dejó el hueso, ah no, perdón, que dejó el cargo Los Ejenberger no solo han ocupado y ocupan cargos en Fundabien En 2016, cuando Blanca Lidia de Ejenberger era la presidenta de esta organización Aprobó la contratación de una empresa de su hijo, Juan Carlos Ejenberger Para que se hiciera de la producción del evento Teletón por 13 millones de quetzales durante 5 años ¿Qué? Así es, 13 millones de quetzales para que se coordinara el evento Teletón durante 5 años Así de sencillo, la mamá aprobó un contrato de 13 millones para la empresa de su hijo Pero no solo eso, ellos se reparten el dinero a su antojo En 2014, cuando Juan Carlos Ejenberger, el director general de Fundabien y el coordinador de la Teletón Su mamá, siendo la presidenta de esta organización, le aprobó un bono de 200 mil quetzales Por haber hecho bien la Teletón ese año Un bono de 200 mil quetzales Definitivamente, una mamá así queremos todos Ese bono de 200 mil quetzales salió de la Teletón de ese año, del 2014 Esos 200 mil quetzales, si no se le hubiesen pagado a Juan Carlos Ejenberger Hubiesen ido para las personas con discapacidad Y por si no lo esperaban, ahora viene lo más turbio En 2017, Juan Carlos Ejenberger ya era el propietario de la marca Teletón Porque ya se le había pasado su papá Ese año, Juan Carlos Ejenberger era el director general de Fundabien Por lo que cobraba 45 mil quetzales Y aparte de eso, le cobró 500 mil quetzales a Fundabien para usar la marca Teletón Y si no se lo pagaban, la organización no podía utilizar la marca Teletón Todo esto está documentado en archivos de la propia fundación ¿Qué les parece eso? Turbio, ¿no? En redes sociales, las personas aludidas han salido a decir De que son dueños de la marca Teletón para evitar que alguien más se la robe Pero yo les hago esta pregunta ¿Por qué no cederle los derechos de la marca Teletón a la fundación? ¿A la fundación que hace este evento todos los años? Definitivamente no lo harán, porque ahí está el negocio Y así las cosas en mi Guatemala En donde la organización que hace el evento Teletón No es la dueña de la marca Si no lo ha sido una familia que durante 35 años Ha generado riquezas a costa de este evento Si a usted le gustó este video, vaya a leer la investigación titulada Teletón 2 puntos El negocio millonario de los Ejenberger en Vox Populi Un medio independiente que investiga el poder en Guatemala En la descripción de este video les dejo el enlace Para que vayan a leer esta maravillosa investigación Ah, y por cierto, vayan a seguir a Vox Populi Este es el video, espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta Ya que es una motivación para llevarte más contenido Suscríbete, activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós